En los últimos años es innegable que el modo multijugador se ha convertido en el principal atractivo de estas queridas obras audiovisuales, lo cual ha dado lugar a que cada vez más las empresas desarrolladoras se centren cada vez más en este modo de juego, siendo ejemplos claros como Battlefield 2042, Call of Duty Black Ops 4, Valorant y muchos otros más. Pero nadie se ha puesto a pensar en el daño que esto le está haciendo a la industria, el daño que le está haciendo este enfoque. Bueno pues bienvenidos a todos, esta es la primera charla aquí en el canal, así que prepárense porque les voy a contar mi problema con el multijugador en los videojuegos. En este vídeo les voy a poner ejemplos más que nada de Call of Duty, ya que es evidentemente el tema central de mi canal y en el que más me manejo, además de que es el juego por el que me he hecho conocer. Y bueno, sé que deben estar alarmados, ya que la mayor parte de mi canal es sobre el multijugador de Call of Duty, así que antes de que dejen cualquier comentario recuerden esto, no tengo un problema con el multijugador como tal en sí, mi problema es con la dependencia a este. Desde siempre Call of Duty ha contado con tres modos de juego, la típica campaña, el multijugador tradicional y un tercer modo arcade, llámese zombies, llámese operaciones especiales, sea el que sea. Estos modos, al menos durante los primeros juegos, específicamente en el periodo que comprende de Call of Duty 4 a Call of Duty Modern Warfare 3, durante estos cinco años, la comunidad de Call of Duty ya era considerablemente más pequeña que a día de hoy, por lo tanto no era tan difícil de llevar. Durante aquel intervalo de cinco años, todos y cada uno de los jugadores habíamos probado los tres modos de cada Call of Duty, normalmente el uno más que el otro, pero todos se habían pasado, por lo menos la campaña, jugaban al multijugador constantemente y por lo menos habían probado el tercer modo. Esto cambió en el 2012, un año fatídico, no porque se haya acabado el mundo, no, ni porque los multijugadores de los Call of Duty hayan disminuido en calidad desde entonces, ni mucho menos, sino que fue la misma comunidad la que cambió. Esta nueva generación de jugadores que empezaron en Black Ops 2 ya era muy diferente a la primera generación. El principal indicio de esto es que muchos ni siquiera llegaban a tocar la campaña. Esto no representaría un problema en este juego, ya que la campaña era en realidad bastante mediocre en comparación a lo que veníamos acostumbrados, pero sí significaría uno bastante grande más adelante y me explico. El Call of Duty Ghost, un juego que la gente tiene, exceptuando claro los usuarios recurrentes de este canal, en un concepto muy malo. Y la verdad es injustificado este concepto, ya que si lo comparamos con su antecesor, tiene una campaña brillante, brillante de las mejores en Call of Duty, muy superior en todo sentido a la de Black Ops 2. El modo de extinción también superó y por mucho los mapas zombies que trajo su predecesor, e incluso también en cuanto a historia lo superó. Ni en cuanto al multijugador, otra flauta suena. Pero no es como que haya sido una gran decepción, para nada y que haya significado un paso atrás en la saga. Porque siendo objetivos, el multijugador de este juego es muy decente, pero desde aquí ya se nota un cambio. La gente dejó de hablar de la campaña de los Call of Duty, la comunidad somber sigue ahí. Y es muy grande, eso sí, ellos están como por aparte. Pero esto que les menciono de la campaña seguiría repercutiendo en los juegos posteriores. Advance Warfare, quien sería el siguiente juego a Call of Duty Ghost, también sufrió ya que, aunque su campaña incluyó a un ganador de Oscar a mejor actor como el mejor villano en la historia de Call of Duty, no tuvo la atención que merecía, siendo que es de las mejores que nunca hemos tenido. El multijugador fue especialmente criticado por el futurismo y el sistema de movilidad avanzada de exosaltos. Pero este problema da para su propio vídeo aparte, así que no lo hablaré de momento. Con Black Ops 3 sucedió más o menos lo mismo, ya que la mayoría de jugadores pasó olímpicamente de la campaña, quedándose en el multijugador. Gracias al cielo, este multijugador estuvo a la altura. Pero, ¿qué tal si no lo hubiera estado? La gente no valoraría al que indiscutiblemente es el mejor juego de toda la saga de Call of Duty, o qué tal si los zombies no hubieran sido tan buenos como lo fueron. Ahora también está el caso que yo creo que mejor representa esto, y es Infinite Warfare, un juego con una campaña excelente, unos zombies geniales, geniales, magistrales, y un multijugador a la altura de su predecesor. Pero, lamentablemente, esta cultura de la comunidad de solo fijarnos en el multijugador, junto con ese odio injustificado hacia el futurismo, del que como les digo hablaremos en un vídeo posterior, todo derribó lo que fue un gran juego que no recibió el reconocimiento que se merecía. Y así siguió durante mucho tiempo. Después de esto ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene estrés de malo? O sea, no debería tener ningún problema al centrarse en un solo modo de juego para que tenga mejor calidad. Los Call of Duty nunca han sido reconocidos por sus campañas. Pues te equivocas amigo, y el caso evidente es Call of Duty Black Ops 4, por ejemplo, en el que directamente no tenemos campaña. Así que ese triciclo que conforma Call of Duty, ya se rompió, ya perdió una rueda. ¿Y qué le pasa a un triciclo? Cuando solo van dos ruedas, pues que se cae, como le pasó a este juego. Además, los zombies son de lo peor de la saga, de lo peor. O sea, ya tenías dos ruedas en un triciclo y se te cayó otra más. Lo bueno es que el multijugador es muy bueno. No he llegado a ocupar el lugar de las otras dos ruedas, pero era bastante bueno. Incluso me atrevo a decir que es de los mejores que tenemos en la saga, sin duda, en los últimos años. El problema es que esos juegos por lo general no son suficiente. Un multijugador bueno no es suficiente. Tenemos una larga lista de juegos que son bastante malos por centrarse en estos modos. Y esto se ve cada vez más fuera de la comunidad de Call of Duty. Si un juego se preocupara por establecerse bien, cada año no saldría un nuevo Battle Royale que rompería con todo. Los juegos no estarían teniendo un ciclo de vida tan corto como lo demuestran Among Us, Friday Night Funkin' y Fall Guys, por poner ejemplos, siendo, ojo, este último un caso excepcional. Pero creo que se entiende a lo que voy. Creo que como vemos, nos hemos dado cuenta que cuando Call of Duty intenta hacer bien una cosa, termina siendo desbalanceado. En Call of Duty Ghost se hizo muy bien la campaña y muy bien el modo de extinción. Muy bien. Pero el multijugador no fue lo que pudo ser. Por eso este Call of Duty murió. Infinite Warfare lo hizo todo bien. Gran multijugador, gran zombis, gran campaña. Lo malo es que lo mató el futurismo. Y más que el futurismo, la comunidad en sí. Black Ops 4 se mató solo, no trayendo campaña. Ese sí lo tenemos aparte. Pero si se dan cuenta del radicalismo que hay, si haces bien algo, tienes obligatoriamente que no hacer bien otra cosa. Y cuando lo haces bien todo, te van a tumbar el juego. Porque sí. Pero tenemos esperanza. Porque en el último par de juegos de Call of Duty, Modern Warfare y Black Ops 4, podemos dislumbrar un poco de luz. Sin mencionar el nuevo motor gráfico de la franquicia, que es una locura en comparación a la anterior, tenemos un par de campañas superiores, superlativas. Siendo la primera, la de Modern Warfare, la mejor hasta el momento en toda la saga, en toda la franquicia. Y la de Black Ops, pues está bien. Está bien, déjémoslo ahí. Está bien. Si hablamos de los terceros modos, Cold War trajo un montón de innovaciones, junto con un nuevo universo por completo en cuanto a los zombies, que revitalizó todo este, como les digo, reinventado universo después del fracaso de Black Ops 4. Y así tienen el modo tan vivo como en el tiempo de Black Ops 3. Sin hablar del modo Outbreak, claro, que le suma bastante al juego. Modern Warfare, por su parte, trajo sus operaciones especiales clásicas, las cuales sirvieron como complemento de la campaña y como enlace a un posible Modern Warfare 2 y un Call of Duty Warzone, otro aditamento que traería en este par de juegos. Algo muy interesante y diferente, y la verdad está bastante bien. Y en cuanto al multijugador, Modern Warfare implementó un skill-based matchmaking bastante suave, ya que aún seguía predominando el sistema de búsqueda por conexión, lo cual da como resultado que a día de hoy se puedan disfrutar de partidas muy divertidas. Es verdad que en cuanto a sus mapas, pues no estuvo lo bien que pudo estar, aunque el nivel de detalle es una locura, pero la mayoría de mapas son bastante grandes, con muchos recovecos, te promueven el campeón y cosas así del estilo. Pero eso no hace que el juego deje de ser jugable y muy divertido. En Black Ops Cold War pasa algo distinto, y es que el skill-based matchmaking se intensificó, y hace que si bien el juego reúne prácticamente los mejores mapas de la saga Black Ops, no sea jugable por el jugador promedio, porque claro, el jugador de experiencia, el competitivo, el llamado tryhard no tiene ningún problema para jugar, pero los jugadores promedio no tenemos nada que hacer. En conclusión, les puedo decir que no es cierto, ni de lejos. Esa mentira que dicen sobre Call of Duty Black Ops 2, que fue el último gran Call of Duty, o que por tener un gran multijugador ya tienes un gran Call of Duty, eso solo te lo dirá alguien que solo jugó el multijugador y que básicamente no sabe de Call of Duty. En realidad, este Call of Duty Black Ops 2 fue el que empezó el declive de la saga, y si bien no todos los juegos que salieron desde ese momento fueron malos, incluso hubo una que otra obra maestra junto con el que para este humilde servidor es el mejor Call of Duty jamás hecho, pero, en general, atravesamos una crisis en cuanto a la calidad de los juegos. Afortunadamente, siguiendo el ejemplo de un Guild of War, de un Final Fantasy y de un Red Dead Redemption, además de muchos otros juegos, al fin parece que están retomando el rumbo que nunca debieron perder. Las campañas están mejor que nunca, los terceros modos están dándole un nuevo aire a la saga, y el multijugador va por buen camino. Esperemos que el próximo Call of Duty Vanguard siga por este camino. Battlefield ya anunció que no va a tener campaña, y si seguimos la línea de argumentos que tracé durante este video, eso le va a dar una gran desventaja. Esperemos que Sledgehammer Games pueda aprovecharlo. Y bueno amigos, esta fue nuestra primera charla, déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema, y qué les parece este formato de videos, para ver si quieren que los repitamos. Tengo pensado hablar de muchas cosas, como la mentalidad de la comunidad, el futurismo en Call of Duty, el skill-based matchmaking, y claro, Free Fire, así que no podía faltar. Así que espero ver ese apoyo abajo en los comentarios. Yo soy J. Naranjito y espero que les haya gustado. Nos vemos mañana y adiós. ¡Suscríbete al canal!